Cracks Que loco parte A ver, cracks Él es el suscriptor que yo le digo Que me encontré en la partida, cracks La verdad, me quedé sin palabras Cracks, porque en este juego hay más de No sé, demasiado millones De suscriptores En este juego, de jugadores, mejor dicho Y Y Hola que tal chicos Que tal como están, hoy voy a jugar Free Fire y antes de nada Les quería decir Que como se acerca navidad Voy a estar regalando Unas Unos pasamontañas Y unas máscaras De calavera, como les gusta A todos ustedes Cracks, me creé Un nuevo Instagram Porque el anterior que tenía Me lo borraron Por menor de edad Por enano Entonces me creé Otro Y No tengo Ni nadie me sigue O sea Que la idea es Que todos ustedes Vayan a seguirme En Instagram Y Yo ahí estaré dando Todos los ganadores Bueno, los tres ganadores De el Pinche sorteo De las máscaras ¿Qué? Cracks Cracks, cracks Estoy en una partida Con un sub Estoy en una partida Con un suscriptor ¿Qué? Espérate, espérate, espérate Cracks Estoy en una partida Con un suscriptor Chamo No, no, no Lol Esta Ustedes habían visto Está en mis En amigos Chamo Ustedes es mis amigos Locos Ustedes lo vieron ¿Verdad? Lol Es que noventa tengo A ver si me lo encuentro Y lo mato Porque yo Voy a estar pendiente A ver si él mata a alguien O O Lo matan Ojalá y no lo maten Que yo me quedé Contra él ahí A ver Lol Estoy flipando Cracks Chamo Estoy como un suscriptor En una partida Me quedo con la Pueden ver Y viene uno Mataron a Adrián Chuchamo Qué mal Loco Chamo Loco Ya Déjame Déjame Espérate Espérate Estoy flipando Crack Crack Estábamos en la misma Estábamos en la misma Partida Ah Sí Lol Y estoy grabando Chamo Lo estaba grabando Qué Qué Dijiste Qué Dijiste Que lo estaba grabando Estábamos en la misma partida Estoy flipando Sí Lol Sí Yo te vi Yo te vi Que me estás dando puño Sí Loco Ay Sabía que era yo No 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 me acordaba Que estaba vestida Así Última vez Recuerda que Estabas con el sombrero No me acordaba Chamo Cracks Qué loco Sí Loco A ver Cracks Él Él es el suscriptor Que yo le digo Que me encontré En la partida Cracks La verdad Me quedé sin palabra Cracks Porque En este juego Hay más de No sé Demasiado millones De suscriptores En este juego De jugadores Mejor dicho Y Y Y LOL No Me mataron en pick Ahora Ah Ok A ver Vamos a caer aquí En Vimasacti Verdad A ver A ver A ver Yo me lanzo Cinco Cuatro Tres Dos Uno A ver Tengo una Tengo una acá Aquí Aquí Una S Que hace para ti Mira Nuevo carro Sí ¿Cómo? ¿Estás dando un carro ahí? Sí Oh Que no Tengo una mina Tengo una mina Puedo encontrar El hongo ese Yo tampoco Másate 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 Tengo una mincha Para ver cuánto va En los videos Yo a ciento cincuenta A ver Vale ¡Hostia! Un diez por ciento más Uy El negro se vea caro Sí Qué chimba Y ahora Ve a la mina Es la mina Voy a mover Ya si yo la vi Ya Ya Voy a coger Tengo aquí ¿Tengo otra de alguien? No Yo la tiré ahí Para soltar el carro Ah Me cagué A ver Yo no lo voy a hacer Yo no lo voy a hacer No lo voy a hacer ¿Pero subió otra vez? Dime que sí Dime que bajó otra vez No, no lo voy a bajar No, pues sería Por allá ¿Estás metido en la casa? Sí No, ahí Te ayudo aquí ¿Me vas a hacer? ¿Me vas a hacer? Pírate Déjame si lo mato Bueno, bueno, bueno A ver si tiene botiquines De cura Mira que hay uno Aguera 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 Ya, ya Ya con el botiquines Tiene escopeta Tiene escopeta Tiene escopeta Ven, gran Muy bien Ven, ven, gran Mátalo, bueno Buena, buena No tengo botiquines Es el único malo ¡Hay otro! Ah Es el mismo, chamo Me estabas jurando Y él estaba ahí Ahí ya lo veo Buena Ahí está Lo maté Lo maté Gracias Están en la casa Están en la casa De 120 Lo ven Bueno, encima Vamos por la pista Bueno, no, no Lo bajé Lo bajé Lo bajé Lo bajé Es el combi ¿Qué? Es el combi Muy bien Lo bajé Es el combi Necesitamos Acabarte ¿Qué? ¿Hay otro? Buena ¿Tienes minas? Yo no Me voy a llamar El hidro Aquí Viva ¿Por qué se dispara? Igual Igual ya está El llamar hidro Aquí Y ya igual La gente me va a ver Igual Ahí hay uno Ahí hay gente ¿Crees? Ahí hay gente ¿Crees? ¿Dónde es el otro? Ahí en pique La montaña No, no, no Mata Mata No, no Mata Mata No, no Mata Lo maté Me voy muy La tierra No Sí, sí Mata Seis A ver Ahí Ahí lo veo No, no Dime Está Está 115 115 Espérate 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 Ya lo vi Tiene flanco Ah Ajá No lo veo Está ahí Ya lo vi Buenísima Buena crack Buena crack Buena partida Lul ¿Te gustó la partida? Claro Buena buena Y bueno cracks Eso fue toda la partida La verdad Estuvo tensa Estuvo bien chida Recuerda Seguirme en Instagram Crack Para ganarte Los panzamontañas Y la chingadera Crack Adiós La chingadera ¡Suscríbete!